Vamos a limpiar este motor Vanguard Big Block, que se le llama, o un bloque grande, de 36 caballos. Para empezar, tenemos que quitar el cubridor estático, eliminando o quitando estos cuatro tornillos 10 milímetros. Seguimos quitando los tres tornillos T30 Torx, que detienen la placa esta rotante. Tengan cuidado que no pierdan esa placa. Le sigue por quitar el filtro de aire, y para eso tenemos que quitar dos tornillos que están en frente y detrás 12 milímetros. También tenemos que quitar la brazadera, o aflojarla, para poder quitar la manga. Ahora tenemos que quitar este tornillo, o la tuerca, 12 milímetros, y aflojar para aquí, para poder voltear este bracket. Y tener acceso a este cubridor, que son dos tornillos. Muy fácil. Ahora tenemos que quitar estas cuatro bases, con un dado de 13 milímetros. Bien, ahora tenemos que quitar este tornillo que detiene el enfriador de aceite. Solamente quitamos el de arriba, no es necesario quitar los de abajo. Y podemos echar a un lado el enfriador de aceite. Para poder remover el cubridor, tenemos que asegurar que quitemos lo que esté puesto alrededor, que nos impida sacar el cubridor. En este caso hay un bracket aquí, en otros motores puede haber una bomba de gasolina. En nuestro caso vamos a quitar este bracket pequeño, que detiene una manguera de vacío. Y así podemos tener acceso a quitar el cubridor. Ahora sí tenemos acceso para poder aspirar toda la suciedad que esté en este motor, incluyendo el enfriador de aceite. Ya que hayan terminado de aspirar, pueden poner otra vez todo en forma al reverso. Gracias. Gracias.